Bueno, vamos a ver qué trae el querido. A mí me gustaría llamarlo por nombre y apellido, pero no hay forma. ¡Epa! ¡Epa! ¡El pájaro de Uyuy! Sí, es una cigüeña. Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Le aclaro que estos días viene medio flojardi, ¿no? ¡Epa! Bueno, pero bueno. Está relajado. Está bien. Ha tenido muchos aciertos en el año. Bueno, ¿cómo le va a Izardi? Buen día, etcétera, etcétera. Me dice, Izardi, ¿le anticipé el fallo del Tribunal Superior de Justicia o no se lo anticipé? Le dije a las 9 y 30 lo que ocurrió a las 11 y 30. Es cierto. Anticipó que el Tribunal Superior de Justicia iba a fallar en contra del portal de Belén. O por lo menos, en una posición... En contra del amparo. En contra del amparo solicitado. Es cierto. Es cierto. Felicitaciones. Le dije hace un mes y medio que Mestre lanzaba la campaña a mediados de diciembre. ¿Y qué pasó anoche, Izardi? Y sí, Mestre lanzó la campaña. Bueno, mire, para que vea que estoy un paso adelante suyo, le mando el jingle que ya está listo para que Mestre lo utilice en su campaña. Escúchelo, que es cuartetero. Se lo mandé. ¿Lo mandó? A ver. ¿Lo mandó el jingle? Este es... Ramón, Ramón, futuro gobernador. Ramón, Ramón, el cambio de convención. ¿Qué dice? Ramón, Ramón, futuro gobernador. Lleva. Ramón, Ramón, el cambio de convención. Ah, cuartetero. Bueno, bueno, muy bien. Ya está en la radio, ¿no? No, yo no lo escuché. Ah, bueno, entonces... No lo había escuchado en el lugar. Le damos la derecha. Le damos la derecha. Le damos la derecha. Un anticipo. Es una onda así muy... Sí. Yancarlo, ¿no? Muy yancarlo. Muy yancarlo, muy yancarlo. Bueno. Muy bien, asesor, lo felicito. Lo felicito. Otro más. Muy bien. Bueno, mire. Cuando en medio de la charla, con mi querido amigo Churrasco Seco... ¿Por qué? Churrasco Seco. Hombre de pocos sentimientos, me dijo clarito. Lo felicito por anticipar lo de Mariana Caserio. Será la candidata en Villa Carlos Paz de Unión por Córdoba. Ahora, mire por ahí que cuando su amigo Guisardi se queja de toda la guita que ponen en punilla, el papá de Marianita el que hace fuerza, porque la única manera de ganar en la villa es con muchas obras frente a la escasez que deja el muchacho bronceado de la municipalidad. Bueno, está bien, es cierto, lo anticipó lo de Mariana Caserio. ¿Vio que Ulises está en Egipto con la mamá? Obviamente está con la mamá y su hermano. Mire. Comparto con usted algunas fotitos de la familia. Pero lo más curioso, aquí hay fotos, mandó fotos de... ¡Ah, mirá! Tomá. ¡Oh, asesor! Muy buena. Mirá vos, Ulises, el hermano... ¿Está Flavio ahí? Flavio. Un amigo. Ah, este es un amigo, Flavio. Y Beatriz, mirá, con las pirámides, con las pirámides de Keogh. ¡Qué hermoso! ¡Qué botón, eh! Muy lindo. Muy bien. ¡Qué hermoso! Una foto tiene el asesor. ¡Qué bueno! Bueno, ¿qué decía acá? Bueno, pero lo más curioso es que cuando se puso en contacto con su manager, el manager desde Córdoba vía WhatsApp le dijo, che, escuchame una cosa, muy lindo todo, ojo con los camellos, no te vayas a caer que tengo 60 bailes cerrados. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué pobreudo! ¿Quién es el manager, Marquito? Sí, debe ser, claro. Claro, desesperado, no sé, cosa que se le caiga a Juli. Bueno, le mandamos saludos. Qué linda foto, ¿no? Sí, muy lindo. Qué linda foto. Bueno, saludos para Beto. Empezó el pase de facturas Armando Pérez. ¡Uh! Árbol caído sirve para leña, Guisardi. La muchachada de la barra ha comenzado a publicar en las redes sociales piratas, cosas tremendas con el título, me acuerdo. Y ahí empiezan, entre otras, Guisardi, lo acusan de haberse dejado supuestamente algunos vueltos por las ventas de jugadores, le enrostran la venta de Volati al Porto cuando el español pagaba más, y una de las facturas más duras es la que dice, en tu aventura en la AFA, le dejaste de regalo a Rigoni para quedar bien con Moyano. Todo esto está en las redes de Belgrano, que tiene un nivel de violencia tremendo. Guisardi, árbol caído, sirve para leña. ¿Esto es cierto? No, no lo sabía. Estoy enterando. Pero, ¿es que hay una red oficial de Belgrano? ¿Hay una red de...? No, no tiene... Belgrano tiene redes sociales, pero... No, no, la verdad es que no sabía. Bueno, muy duro. Bueno, Guisardi, un saludo. ¡Pim, pim, poma! Ahí te manda de nuevo a pedir el... Bueno, gracias, Alberto. Vaya, vaya, vaya conmigo. Venga, asesor, muchas gracias. Díos lo del jingle, la verdad... Bueno, o se va a ir o se va a quedar todo el programa. No, bueno, quiere... Ese va cuando se quiere. Si quiere quedar, quiere decir, no hay problema.